todos los días. Gracias, Padre, dáselo a todo aquel que no lo quiere. Y como tú eres panadero, tú vengas tu pan por la mañana, lo recoges en la tarde, aquí estamos reunidos y dáselo a todos más que no lo que lo necesitan. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día también. Amén. Oye, pero eso fue una oración. Pero yo no vi al Señor que puso el bico y que yo lo he comprado, que yo no lo he visto. Gracias, pero a veces a veces eso sí que esto no parece un ojo y que eso te sacó de hecho. Ah, papi, ¿eh? Ay, pues es muy fácil. Una vaina bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Eso dice niños alante, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, porque para allá se va a estar aquí y que está noche. Yo voy a ir para allá, yo puedo ver a lo de mí la noche con cariño también. Pues está bien, díos que sí, está bien por lo que sea. Sí, yo pude. Pero hoy vamos a ir a mi misión. Y el torquín es yucoro. Pero está bien, está así, está bien. ¿Qué te gusta esto? Esa masa, ¿no? La frontera dominicana. La frontera dominicana. Esa es la comida, está bien.